Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como cada lunes nos acompaña la terapeuta Lili Estrada que nos tiene una historia muy interesante que ya queremos escuchar. Lili, buenos días. Muy buenos días a todos, que tengan una semana maravillosa. Gracias. Así rica como la de ahorita, que no llueva pero que esté agradable, me parece muy bien. Bueno, hay una historia que dentro de las muchas historias que he leído, hay un autor que me gusta mucho que se llama Jack Canfield, que ha escrito muchísimos libros, desde el primero que escribió, luego escribió como dos más y luego ya lo empezó a hacer por especialidad que se llama Caldo de Pollo para el alma. Ay, claro. ¿Verdad? Y dentro, bueno, yo lo tengo, ya están arrancadas las hojas porque es de la primera edición y hay una historia que me atropelló este fin de semana que me gustó mucho que se llama La Historia del Buda de Oro, ¿sí? Y entonces, esta historia, lo invitan a él, lleva a su esposa a Hong Kong para una conferencia, pero dijo, ya estamos aquí, entonces vamos a visitar los templos budistas, etc., y agarran una excursión y como le pasa a mucha gente, porque le ha pasado últimamente una amiga, se fue por allá, me dice, después de la quinto o sexto, Buda, ya no sabes quién es quién, cómo se llama, dónde estaba, porque demasiada información y todos igualitos. Entonces, ellos se van y en uno de tantos templos encuentran un Buda de oro puro que pesa más de dos toneladas, tres toneladas y que está valuado en 200 millones de dólares. Y era un Buda de oro resplandeciente, hermoso, de tres metros de ancho y alto, y les cuentan la historia. Junto a este Buda había una cajita con arcilla gruesa, entonces ellos, él pregunta y va, y había una historia escrita en la cual, en la época de 1500 y tanto, hay una guerra, iban a desbaratar, desbarataban los templos, mataban a los monjes y hacían muchas cosas, pero ellos lo único que querían era proteger a su ser espiritual mayor, que era el Buda. Entonces, se les ocurre a ellos y le ponen arcilla, 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 para que parezca un Buda de arcilla, que no les llame la atención, porque se lo van a fundir y no van a volver nada, y es sagrado. Entonces, lo protegen, llegan, matan a todos y se queda el Buda ahí asentado. Muchos años después, como casi 100 años después, uno de los monjes decide, ah, iban a pasar por ese lugar, iban a hacer una carretera. Entonces, ¿qué hacen? Dijo el monje mayor, bueno, vamos a quitar este Buda de arcilla, hacerlo a un lado y vamos a ubicarlo en otro lado. Pero cuando lo levantaron, vieron que era demasiado pesado. Entonces, entre las maniobras y todo, empiezan a hacer y empieza a llover. Entonces, van corriendo y lo cubren y lo dejan cubierto. Y el monje que estaba preocupado, dije, ¿será que le pasó algo? Porque, pues, y qué raro que esté... Él con todas las preguntas del mundo va y cuando alza las lonas para que no entrara mucha agua y no se echara a perder la arcilla, le rebota una luz muy fuerte. Y dice, ¿y esto qué es? Y empieza a destapar y agarra un martillo y empieza, y empieza, y empieza y sale el Buda de oro, ¿sí? Y entonces se dan cuenta, ya lo entronizan, hacen todo lo que tengan que hacer. Y este señor Canfield, cuando estaba regresando en el avión, estaba pensando y dice, ¿cuántos Budas vimos? Y ninguno, pues, como que nos checó, ¿no? Pero este Buda, para mí, es como nosotros, es nuestro ejemplo, es nuestra metáfora de vida. O sea, desde entre los 2 y los 9 años, nos van poniendo la arcilla, ¿por qué? Pues, tienen que proteger. Claro. ¿Sí? Como lo hemos dicho en varias ocasiones, bueno, tienes un niño, bueno, pues, va a salir a la calle, va a empezar a ir a la escuela, tú le tienes que dar indicaciones, no puedes salir corriendo y abrir los brazos a todo el mundo, etc. Entonces, como que esas pegadas de arcilla que le dieron al Buda son lo que nosotros le damos a nuestros hijos para protegerlos, pero se queda ahí. Ni siquiera nosotros sabemos lo que tenemos adentro, ¿sí? Entonces, nosotros, después de los 18 años, que ya nosotros debemos de tomar nuestras vidas, no para salir y casarnos a los 18 ni nada, sino simplemente para tener la conciencia, es empezar a quitarnos eso que está ahí, esa arcilla que nos protegió, que es maravillosa y que valió la pena, para encontrar nuestro Buda de Oro, nuestra fortaleza, nuestra luz y poder hacer con ella una vida maravillosa. ¡Ay, qué hermoso, Lili! Claro, tu propio yo. Tu propio yo. Encontrarte. Y todos tenemos al Buda de Oro adentro de nosotros. ¡Qué bonito! Ok, entonces, yo creo que es algo, una metáfora muy bonita para que nosotros podamos saber que además depende de nosotros. Claro. ¿Sí? Claro, está. A lo mejor ya alguien te atropella como el monje que te da el primer martillazo, ¿verdad? Y cuando nos dan el primer martillazo que nos duele, pensamos que es horrible, y a partir de allá vamos a descubrir cosas maravillosas. Claro, claro, y digo, y siempre estar agradecidos con esa arcilla que nos pusieron, a aquellas personas que nos quieren con tal de protegernos, como bien comentas, pero sí también sacar a relucir nuestro yo interior, nuestra propia luz, como tú dices, y ahora sí, brillar con toda la fuerza, ¿no? Así es, para eso nacimos. Y que esa es la meta. Esa es la meta. Y que a veces también vienen estas personas que tal vez era como que estaban ahí con el cincel, golpeando, a veces con buena intención, a veces con mala intención, pero al final de cuentas lo que va a valer la pena, pues es lo que tenemos en nuestro interior. Así es. Entonces, qué bonito, Lili. Sí, me encantó, muy padre, tráenos más historias como estas, por favor, porque qué interesante, de verdad. Sí, porque además es una metáfora muy fuerte, muy bonita. Pero muy fácil de entender. Y muy fácil de entender para todos. Y muy real. Claro. Y muy real. Claro, que la tenemos siempre. Pues, Lili, te agradecemos muchísimo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Claro. Pero, sí, tenerte aquí, pues, obviamente ya, pues, vamos a aprovechar, ¿verdad? A tenerte aquí y ver cómo, porque a veces también esa luz que tenemos en el interior, típico que le molesta a todo mundo. Claro. ¿Qué se hace ahí? Nada, nada. Tú vive tu vida, deja que tu luz ilumine lo que tengas que iluminar y sigue tu camino. No te contamines, no te pongas tú solo la arcilla. Entonces, es cierto esto de no gastar, de lo que enfocas, tu energía es lo que recibes. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, es dejar un poco que fluya. Tú, tu camino es hacia adelante, para eso tenemos dos ojos, dos manos y dos pies que van hacia adelante. Eso es lo único que vale la pena. Para atrás, ni para el empuje. Ahora, quien quiera decir, nunca vamos a caerle bien a todo el mundo. Eso es bien importante tenerlo claro. Porque luego hay mucha gente que se desgasta en querer agradar a todo el mundo. No, 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 no. Tú haz lo que viniste a hacer, hazlo bien. Si la persona te pide, si crees que necesita o alguien te pregunta, puedes participar, le puedes explicar. Pero si te das cuenta que no puede o a lo mejor no está en su momento, está bien. Que piense de ti lo que quiera. Lo importante es lo que tú estás haciendo contigo a conciencia, con tus recursos, y hacer lo que te haga bien y lo que haga bien a los demás. Todo lo demás es de cada quien. Claro, claro. Pues la verdad que qué importante, que hicimos una pregunta extra, Lidia, para aprovechar el tiempo que teníamos. Se vale, se vale, se vale todo. Pero sí, pasa mucho de pronto, ¿no? Y mucha gente, como tú dices, se desgasta demasiado. Y es muy cansado. Tratando de ser bueno, de ser, o sea, agradable a todos, o empezamos a cargar con eso. Y es como un saco de piedras que estás ahí arrastrando. ¿Para qué? No tenemos tiempo para eso. Y que de pronto creemos que la gente se va a acordar eternamente de X o Y cosas. Y cuando no es cierto, la atención tampoco está tan, 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 tan en ti. No somos tan importantes para eso. Claro. Eso es importante también tenerlo en mente. Pues, Lili, muchísimas gracias de nueva cuenta. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Se los prometo, cuídense mucho, por favor. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero quédense porque todavía hay mucha más información aquí en Cipse Noticias más temprano. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!